Son ya las 11, las 11 de la mañana con 17 minutos y estamos aquí en Camila al aire en vivo en este El Día del Trabajador Radial, en este 21 de septiembre, día en que compartimos con todos nuestros amigos auditores y también, por cierto, con nuestros artistas nacionales. Y uno de ellos está en comunicación aquí en el teléfono en este minuto, es un artista que lleva 23 años de carrera musical, lo estamos conociendo ahora y es una interesante instancia también para que nuestros auditores conozcan más de él. Es Claudio Gajardo, está con nosotros Claudio. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Les mando un saludo cariñoso desde Santiago a toda la gente linda de Los Ángeles y los auditores de Radio Camila. Claudio, bueno, cuéntanos un poco más de ti, te estamos conociendo recién, tú me decías, soy un artista, en forma interna me hablabas, tengo 23 años de carrera, pero porque ahora se está abriendo paso a nivel nacional, Claudio. Sí, mira, mi carrera artística comenzó el año 93, en diciembre, cuando grabé mi primer single, llamado Jane, fue un homenaje que le hice a la actriz británica Jane Natcher, que en los años 60 ella fue la eterna polola de Paul McCartney. Ya, correcto. Y luego de ahí, en el año 96 comencé a estudiar música de forma profesional acá en Santiago, en el pedagógico, después del 98 estudié en el Conservatorio de la Universidad de Chile, y ya en el 2003 comencé a grabar mi primer compact disc. Y del 2003 al 2010 grabé una saga de seis discos que se llamaron Claudio y Bajardo, Ando Rocket Blues, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo cierto es que esta saga se grabó, como te dije, del 2003 al 2010, ya en el 2015, en mayo, cuando se materializó la ley del 20% de la música chilena, prácticamente permitió que todos estos discos que estuvieron guardados en un cajón tanto tiempo, salieran a la luz. Y eso permitió que en el 2015, gracias a Portal Disc, que es una plataforma web de música chilena y extranjera, ellos ayudaron a hacer un compilado que se llamó Singles para la radio. Y eso fue teniendo un éxito porque esas canciones mías, como te dije, que están guardando un cajón, empezaron a llegar a la radio. Correcto. Y me he puesto bastante contento. Claudio, ¿qué querés mostrar? ¿Qué muestras tú? ¿Cuál es tu propuesta en tu música, en tus discos? Mira, yo hago un rock bastante melódico, también hago un rock bailable, también tengo folclor y también me gusta la música docta. O sea, yo abarco varias, pero en estos momentos estoy promocionando una canción que se llama Gilles, escúchame, que el año pasado la tiré para el festival de la canción de Viña del Mar, participó, dio la pelea hasta final, como se dice. Mira, esta cosa de la ley del 20%, como te acabo de señalar, me ha permitido dar un montón de entrevistas desde Arica hasta Magallanes, incluso hasta fuera del territorio nacional, y es una ley bendita. Ya, perfecto. Yo, como mis colegas, agradecemos mucho. Bueno, Radio Camila se caracteriza, dependiente de lo que ha sido esa ley, de tener a muchos artistas nacionales en su programación desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, estamos siempre llanos, abiertos los micrófonos. Bueno, se agradece mucho, también quiero señalar a la Municipalidad de Los Ángeles y de sus alrededores, que si hubiera una instancia de algún festival tanto folclórico como popular, por favor, no duden en llamarme. Yo encantado viajo desde Santiago a esas lindas localidades. Cuéntame, tú estás en redes sociales hoy día, Facebook, YouTube, de pronto para mostrar un trabajo, es importante, ¿lo tienes tú también? Sí, claro, tengo una página web que es www.claudiogajardo.com, reitero, www.claudiogajardo.com, en esa página web está mi discografía, está mi biografía, y también está mi bibliografía. También quiero contarte que, además de músico, soy musicólogo, tengo que ver varias investigaciones, y algunas de ellas están centradas en los orígenes del Grupo Congreso. En este año 2015, en mayo, yo fui nominado a los primer pulsar de la música chilena, dentro de la categoría Publicación Musical, que guarda relación con la investigación de libros. Y en este caso, fui nominado por una investigación que se llama Shadow Cliff, la biografía de Patricio Edy en los Masters, que, como te dije, tiene que ver con los orígenes del Grupo Congreso. Bueno, en este el Día del Trabajador Radial, Claudio, te agradezco que nos hayas llamado, y, bueno, a todos los auditores de la Radio Camila, tanto en el 98.3 de Los Ángeles, como a través de nuestra señal internacional, RadioCamila.com, nos gustaría que nos dejaras, precisamente, una de tus canciones como regalo para el Día del Trabajador Radial, y también para todos los auditores, que son muchos. Sí, bueno, se agradece mucho. También quiero señalarle a la gente que, si quieren, también ubicar algunos videoclips, como el caso de Hey Escúchame, tienen que solamente dirigirse al sitio web de YouTube y buscar por Claudio Gajardo, o Claudio Bajardo Under Rocket Blues, Hey Escúchame. Ahí podrán encontrar ese video y el resto. Bueno, para toda la gente linda y hermosa de Los Ángeles, y para los auditores de Radio Camila, yo soy Claudio Bajardo Under Rocket Blues, y presento mi canción Hey Escúchame. Bueno, aquí te escuchamos. ejigo que no haya discusión Ambos no estamos para reprotar Me tratas como si no hubiera amor, algo en tu cabeza fluye Y escúchame, no hay razón para discutir, no hay razón para reprochar Solo nos queda algo por amar Y no me piensas que pueda olvidar, las veces en que yo te perdí Siempre es lo que quiero recordar, no hay nada más que pueda repetir Y escúchame, no hay razón para discutir, no hay razón para reprochar Solo nos queda algo por Se nos acerca ahora el final, los días van y vienen como el viento No hay noche en que deje de pensar, mi amor por ti es lo que siento Hey, escúchame, no hay razón para discutir, no hay razón para reprochar Solo nos queda algo por Hey, escúchame, no hay razón para discutir, no hay razón para reprochar Solo nos queda algo por ¡Suscríbete al canal! En Radio Camila estás escuchando Al aire en vivo